Esto es un logro significativo, esto es algo histórico, esto es la primera vez que se logra. Recuerdan esfuerzos de todo el aparato de este aseguramiento, que son, como decirte, aquellos que le dan la posibilidad a los atletas prepararse, que tengan las kilocalorías necesarias para realizar el esfuerzo físico, que tengan los implementos, las condiciones, las instalaciones deportivas necesarias para poder desarrollar el deporte. Yo también soy licenciado en deporte y sé que nosotros estamos con una fuerza técnica muy conocedora de lo que hace y que eso también redunda en los resultados deportivos, pero es una cosa lógica y es de resaltar todo el esfuerzo de los aseguradores, tanto lo de todos los centros, lo de la AIDE fundamentalmente, que es el objeto social fundamental nosotros donde vamos a armar todos los esfuerzos para que esos resultados deportivos al final redunden. Esto no es solo el resultado de los Juegos Escolares, aquí hay el resultado del fútbol, en su torneo, el resultado de muchos deportes, de polo acuático, de otros deportes que tuvieron un resultado significativo también en los adultos. Nosotros nos sentimos como parte de ese gran colectivo que tributó a esos resultados que al final los ejecutores, los artistas, son los atletas, pero tienen un aseguramiento, un soporte logístico para que ellos puedan tener esos resultados.